¿Qué espacios se preservaron cuando se decidió ir a esa famosa elección de gobernadores en 2017? ¿O qué espacios se preservaron cuando unos alcaldes decidieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y buscar preservar esos municipios? Dígame usted si esos espacios han sido preservados. Dígame usted si se siente representado. Dígame usted si la calidad de vida ha mejorado. La ruta electoral en Venezuela hoy no es viable. No es viable. Y si hay algunos que todavía se identifican como oposición y creen que pueden ir a una elección con un CNE que no es imparcial, que pueden ir a una elección con partidos políticos ilegalizados, que pueden ir a una elección donde quienes pudiesen ser candidatos hoy están presos o están en el exilio, que pueden ir a una elección donde un tercio del país está en hambruna y los obligan además a ir con el carnet de la patria para votar, que pueden ir a una elección donde está completamente cooptada por la FAE o por la Guardia Nacional. Bueno, viven en un país fantasía. No hay hoy, por lo menos para este servidor, hablo a título personal, hablo como David Molansky, que además desde hace año y medio yo he elevado mis responsabilidades al trabajar en un organismo multilateral como es la OEA y además al estar servicio de tantos venezolanos que han tenido que irse del país, venezolanos que no militan en partidos políticos, venezolanos que es eso, que son venezolanos y que como tal hay que buscar atenderlos para ellos. Si queremos regresar a nuestro país lo más pronto posible, yo dudo que yendo a una elección, yo dudo, no, estoy convencido, quiero ser muy claro, estoy convencido que yendo a una elección con este CNE o con este TCOTA, no hay nada que buscar. Así que yo hago un llamado muy responsable y muy serio a que no haya nadie allí buscando, bueno, así sea garro fallo, ¿no? Es que tiene que ser así. Ahora, yo soy lo que cree que esa elección presidencial, con un CNE imparcial, con partidos políticos legalizados, con presos políticos que estén libres, todo eso se puede hacer después de que salga Maduro. Ese es el tema, después que salga Maduro. No hay forma de que haya condiciones con Maduro u otros usurpando el poder. Ahora, una vez que se haya logrado el cese de la usurpación, lo que yo llamo hoy el cese de la ocupación, que empiece la transición democrática, bueno, se darán los tiempos para convocar a una elección. Nosotros estamos enfrentando hoy una estructura criminal que está sincronizada, el ELN, colectivos armados, la inteligencia cubana, mercenarios rusos, la tecnología china, escuadrones de las muertes como el FAES, carteles del narcotráfico. Entonces, no sigamos viendo a Venezuela dentro de un panorama convencional, dentro de un panorama, como algunos dicen, esto es un mal gobierno. No, esto no es un mal gobierno. Ojalá nos quedáramos en que fuese un mal gobierno. Esto es una estructura criminal con tentáculos que van más allá de nuestra frontera. En Venezuela se han ido 5 millones de personas, señores. Somos la población más desplazada del planeta sin haber tenido una catástrofe natural y una guerra convencional. Se ha generado la crisis de refugiados más grande en la historia de América Latina y el Caribe. Venezuela es el único país del hemisferio occidental, o mejor dicho, es el país del hemisferio occidental con más personas en situación de hambruna. Solamente dos países africanos, el Congo y Sudán y Afganistán, son comparables con la hambruna que tiene Venezuela. Venezuela es el país del hemisferio occidental,